Son buenas noticias para Hermosillo, sin duda esto, porque vamos a contar con guías turísticos más profesionales, enfocados obviamente en lo que es su vocación. La promoción, el estudio primero y luego la promoción y difusión de los muchos atractivos turísticos que Hermosillo tiene. Hermosillo tiene muchas cosas fabulosas, tiene muchas cosas que a veces nosotros las conocemos y muchas veces nos las guardamos para nosotros, eso está mal. Yo creo que nosotros tenemos que mostrarle a la sociedad, mostrarle a México, mostrarle a cualquier persona que no ha descubierto las bondades que en Hermosillo existen, tenemos que mostrárselos, tenemos que salir, salir, innovar, desarrollar esquemas, que por cierto tenemos una reunión mañana, verdad, para ver algunas propuestas de cómo podemos desarrollar esquemas que nos hagan mostrarle las bondades que tiene Hermosillo a todo el mundo exterior pues de aquí, de nuestra ciudad. Así que he venido a México porque creo que es el tiempo de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!